¿Quién iba a pensar que en tan poco tiempo mi princesa iba a caminar? ¿De qué ibas a volar si hace quince años te tenía en mis brazos y te vi llegar? Te quiero contar que fuiste un ángel caído del cielo que me trajo paz ¿Quién me enseñó a amar lo que yo había pedido? Y mira hoy la mujer tan hermosa que te has convertido Hoy que abres tus alas quisiera ponerle brillos Para verte a la distancia y que ilumine tu camino Y mi bendición marcada Para que no te falte nada Para que no te pase nada Eres mi princesa Mi regalo preferido Hoy en tu cumpleaños le agradezco al ser divino Por traerte aquí a mi lado Y te juro corazón Que nunca soltaré tu mal Y te juro corazón 5, 4, 3, 2, 1 Let's go Leve-love, 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 leve-love-love, leve-love, 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 leve-love. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí, te soñé y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban a un ladito de la cama Te soñé, presentí cada día Tu mirada, tu llegada Me rendí ante el brillo de tu alma Mission Worldwide, let's celebrate I just wanna celebrate I just wanna celebrate Tonight we making history I just wanna celebrate We've been around the world saying song Work hard, play harder all day long All the continents get jealous over me You can see me PD overseas If you know me, then you know where to find me Off in the Bahamas when the bad one behind me Now live it up, live it up, live it up Baby, pick it up, pick it up, pick it up And we gone Vroom, vroom, road around the world Vroom, vroom, go get it girl Vroom, vroom, that's the way we like to believe We gone vroom, vroom, small around the world Vroom, vroom, go get it girl Vroom, vroom, that's the way we like to believe I just wanna celebrate I just wanna celebrate Tonight we making history ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!